¿Sabías que el consumo de alcohol y drogas afecta tu salud física y mental y sin darte cuenta deteriora todas las áreas de tu vida? Hola, mi nombre es Mariana Sierra, psicóloga del programa Sanamente, y hoy quiero hablarte sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas. En el área familiar se generan conflictos, desintegración del hogar y problemas económicos. Socialmente se pueden presentar lesiones graves por accidentes, riñas, ruptura de relaciones o rechazo social. En el ámbito laboral disminuye el rendimiento en el trabajo, causa accidentes laborales y mayor ausentismo. A nivel personal afecta la coordinación, concentración, el juicio y el autocontrol. Causa enfermedades como cirrosis, problemas cardíacos y pulmonares, depresión y ansiedad. Si tienes algún problema relacionado al consumo de alcohol y drogas o conoces a alguien que esté viviendo esta situación, tienes disponibles las líneas del programa Sanamente. El momento es ahora. Llámanos al número 316-460-3944. ¡Gracias! 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 Gracias.